...incorporar, congresista Alcorta, la segunda y última interrupción. Gracias, presidente. En la misma línea que el congresista Mulde, lo que sorprende es que cada vez que un grupo del Congreso, y no es un tema ideológico, porque acá uno dice rojo y con la izquierda dice verde, negro, para ubicarse en la izquierda, pero no conozco la ideología hasta ahora. La izquierda de antaño, sí, es una izquierda de bien, yo le estoy decía bien clara. Pero ¿por qué tiene que surgir este tema de los haitianos hoy, cuando el tema de los haitianos es mucho anterior al tema de Haití? Acá tenemos dos años en el Congreso, y el tema de Haití es de hace tiempo, y efectivamente se los expulsa, se los saca por Brasil, y hay una forma de migración en Chile. Pero ¿por qué, presidente, cuando tocamos el tema de Venezuela, aparece un congresista para contraponer, hacer el contrapunto de la parte de la invasión, de la parte de los haitianos? Han tenido todo el tiempo, mucho antes que esto, y una cosa no excluye a la otra, por otro lado, en absoluto. Y con el tema palestino también nos hemos manifestado acá, y con el tema de Europa también nos hemos manifestado acá. Yo tengo dos periodos y medio en esta comisión, y por supuesto que nos hemos solidarizado con toda la situación. Yo tengo la oportunidad de estar con el congresista Bruce en Turquía, y hemos visto todo el despliegue que hay de las distintas civiles de los países de Europa, como Turquía, de la ayuda y el apoyo que le dan a los migrantes que pasan de ahí, de Siria, por toda la costa. Pero no se trate de que, porque nos ponemos en Venezuela, ahora también hay que hablar de Haití. Hablen de Haití, una cosa no excluye a la otra, lo que pasa es que uno habla de la parte más cercana sin tener responsabilidades, por lo menos en comunicación, también con el resto del mundo. Pero no se trate de que si una parte del congresista es una cosa, los otros salen a decir lo otro. Ha tenido todo el tiempo, permanentemente, desde el que entró con eso, para reclamar una cosa que él tiene historia mucho, mucho antes que el tema de Venezuela. Con todo respeto. Gracias. Finalmente voy a estarse. Sí, gracias, presidente. La congresista Alcorta nos ha dado el argumento más contundente. Si es un problema que data de muchos años, estaríamos hablando de una omisión de parte del Estado peruano. No es lo que acaba de graficar el congresista Mulder, por intermedio suyo, y hay un detalle muy importante. Lo hemos hecho. Los migrantes, sí, congresista Alcorta, los migrantes haitianos, presidente, generalmente entran por la frontera de Tumbes y se van caminando, presidente. Y no estoy hablando, no estoy exagerando, porque su situación es bastante precaria hasta llegar a la frontera del Brasil. Y probablemente de ahí no se sepa más cuál es el destino de la situación en la que vive. Y el tema de los derechos humanos, hice una mención muy importante, trasciende a cualquier posición ideológica, a cualquier posición política, es inherente al ser humano, es inherente a una visión de países, entre comillas, desarrollados, que tenemos que defender irrestrictamente, más allá de cualquier situación que podría estar pasando a cada país. En ese marco, presidente, es determinante que nos puedan dar esos detalles. Y le hacía la mención también, y voy a mandarle por escrito para que también nos dé información, Sombrero Honduras, que también está pasando un problema bastante serio, y que es importante que el Estado peruano, en esa visión latinoamericana, en esa tradición de esta sala, Raúl Porras Barnechea, que justamente nos dejó ese legado del latinoamericanismo, de la patria grande, están preocupados también de los otros problemas que suceden en Latinoamérica, presidente. Y por eso es mi intervención. Gracias. Muy bien. No, ya terminó. No, congresista, tenemos que avanzar. Es que el congresista está, no es que está aludiendo, está comentando lo que está hecho en su comentario. Un seguimiento de interrupción. Muy chiquita. En el caso de Honduras, no es de Haití, sino de Honduras también. Y el presidente, en la época de Alan García, fue el único país que nos sacó al embajador, y que ayudó a poner tranquilidad en la época de Celaya. Es que la historia del presidente no comienza con los nuevos congresistas. Hay historia acá, con Honduras también, te reunimos para unter la paz. Claro que sí, no hemos sido ajeno a ni a Honduras ni a Haití. Bien, ya teniendo el coro correspondiente, vamos a... ¿Con esta García Belagunde? No, presidente, no sé si sea la estación respectiva. Solamente quisiera, presidente, decir que no añadir el viaje a la frontera con los parlamentarios a los que ha referido Luz Salgado, sino, y la descripción que ya ha hecho de la reunión, yo solamente puedo decirle, presidente, que por encargo suyo, me reuní con los 11 eurodiputados del Parlamento Europeo, el día viernes en la tarde, a las 5 y media de la tarde, una reunión que duró como dos horas, estuve solo, como vicepresidente de la Comisión, no vino ningún miembro, tuve que bandearme solo con 11 eurodiputados de mucha experiencia, y, en fin, y yo tratando de responder un poco las inquietudes de todas las bancadas respecto al problema con Venezuela, no sé si he interpretado el pensamiento de Alberto Belagunde, de Richard Arce, o de Mauricio Mulder, o de Luz Salgado, no lo sé, presidente, y yo he contestado libremente, abiertamente, a las preguntas que me hacían, tratando de interpretar un poco las ideas de la Comisión y de las bancadas que forman la Comisión. Así que, eso, nada más quería decir, presidente. Gracias, congresista. Bueno, en todo caso, le reitero el agradecimiento. No estaba usted cuando agradecí, justamente, que se haya podido hacer cargo de la reunión, toda vez que quien habla tenía ya otras reuniones con anticipación coordinadas. Vamos, entonces, primero a poner en consideración las actas de la décima sesión ordinaria y de la segunda sesión extraordinaria realizadas el 3 y 10 de diciembre de 2018, si es que algún congresista tiene alguna observación, si no, se dan por aprobadas. Bien, se han dado por aprobadas, por unanimidad. Tenemos, dentro del orden del día, han pasado dos pedidos, tanto el del congresista Tubino, para que pueda venir el canciller un poco a actualizar la información a la que ya ha presentado. Señora, me imagino, alguna inquietud que ha planteado el congresista Arce. Obviamente, congresista, o cualquier congresista puede pedir información relacionada a cualquier país, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, básicamente, sobre el flujo que tenemos ahorita migratorio, que prácticamente es un éxodo lo que pasa en Venezuela, ¿no? Pero se le puede añadir también para que pueda estar preparado el canciller si es que quiere hacer un comentario en relación a los ciudadanos de Haití que han estado en nuestro país. Y el otro pedido que ha pasado también ahora en día es el congresista Mauricio Mulder. Primero vamos con el pedido del congresista Tubino, para que pueda ir a coordinar con el canciller una pronta reunión. Si no hay ninguna observación, ¿pero están a favor? Si van a ser levantando la mano. Ok, no hay un voto en contra, aprobado por unanimidad. Y el grupo de trabajo, que me parece que es importante, lo planteó el congresista Mulder, pero de ahí solamente hemos tenido una sesión extraordinaria, para hacerle un seguimiento al tema migratorio, para analizar la normatividad y todos los aspectos relacionados al último convivio, incluso firmado por el Perú. Y proponiéndolo, esta presidencia lo propone como coordinador congresista Mulder, y los congresistas que quieran participar, obviamente lo podrán hacer a través del propio congresista Mulder, él ya nos informará quienes participarán de su grupo, creo que con tres o cuatro parlamentarios estaríamos bien. Si no hay ninguna observación, ¿los que estén a favor, si no se han expresado, levantar la mano? Perfecto, entonces también aprobado por unanimidad. Hay algunos cambios de la conformación de ligas parlamentarias de amistad, formuladas por diferentes señores congresistas. El congresista Federico Pariona Galindo plantea su dimisión de la Liga Perú-Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, China, Cuba, Estados Unidos, Francia e Indonesia. El congresista Roberto Vieira, para incorporarse a Perú con Brasil. El congresista Miguel Ángel Torres Morales, su dimisión de la Liga de Perú con Estados Unidos, Chile, Canadá, Puerto Rico, Israel, Gran Bretaña, Rusia, Colombia, Argentina y Finlandia. La congresista Luz Rebeca Cruz Tevez, para su incorporación a la Liga de Perú con Israel, Finlandia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y República Dominicana. La congresista Yanis Sánchez Salva, para su incorporación a Perú con Arabia Saudita. La congresista Tatia Lucía Gilbonio Condeso, para su incorporación a Perú con Argelia, Bolivia, Cuba, México, Holanda. La congresista Ursula Letona Pereira, para su dimisión de la Liga de Perú con Alemania, Azerbaiyán, Estados Unidos, Israel, Italia, Japón, México, Catar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.